En un caballo a la sal que tiene crines de llamarada Camino de Guadalupe, camino de Guadalupe Voy marchando con mi amada Tiene los ojos azules de tanto y tanto mirar el cielo Se llama como mi madre, se llama como mi madre Que se llamaba Consuelo A paso de procesión, puse el caballo lucero Mientras le cortaba flores, mientras le cortaba flores Para su mata de pelo Recitándole al oído, poemas de amado negro Se me ha quedado dormida Se me ha quedado dormida Acurrucada en mi pecho Las mozas me preguntaban Al pasar juntito al puente ¿Por qué vas tan despacito? ¿Por qué vas tan despacito? Siendo el caballo tan fuerte Y deshojando una rosa Sobre su lindo reboso verde Le contestaba muy que no se me ha dormido Se me ha dormido la virgen No quiero que se despierte No quiero que se despierte No quiero que se despierta No quiero que se despierta